Nos vamos a ir a la Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 33 y medio. Un accidente, bueno, que va a ser un trabajo muy difícil para los peritos, aquellos que hacen las pericias mecánicas, para saber qué fue lo que pasó. No se llega ni a ver el auto, ahora vas a ver las fotos, mirá. No se llega a ver el auto, es un auto que quedó así, destruido, conductor de 75 años, esto es en el peaje en mano a Capital Federal. La verdad es que se estiman entre 120 y 140 kilómetros por hora. El auto quedó literalmente cortado a la mitad, porque pega con el frente del peaje. Mirá, yo sé que dura 3 segundos la imagen, pero es impresionante, porque una parte del auto va a parar a dos cabinas más al costado, digamos, de forma lateral, y otra parte, ¿ves que está a la mitad del auto? Está a la mitad. Una mitad quedó destruida y otra mitad se desplazó dos cabinas más hacia la izquierda, y quedó, obviamente, tendido parte del auto sobre uno de los telepases. Ahora, se desconocen los motivos, el conductor, obviamente, perdió la vida en el acto, 75 años, el conductor de este vehículo, de un Volkswagen, lo que decía yo, insistía con las pericias mecánicas, todo lo que ves de que quedó el auto, está ahora en un taller, va a ser peritado para intentar saber qué fue lo que pasó, si hubo un desperfecto mecánico, si la persona sufrió algún problema de salud, la verdad es que no se sabe, bueno, y el hombre, obviamente, también, porque justamente golpea de su lado, ¿no? Las imágenes son muy fuertes, ocurrió este fin de semana.